Tras la liberación de los 13 normalistas detenidos el pasado viernes, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, señaló que obtuvieron su libertad provisional luego de cubrir una fianza de 350 mil pesos. Gabino Cue Montiagudo reconoció que el gobierno del estado fue tolerante ante los diferentes hechos que días anteriores habían cometido los normalistas, sin embargo, rebasaron la línea de tolerancia. Ante la intervención de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador aseguró que las mesas de negociación se llevarán a cabo con la sección ante la necesidad de poner un orden al movimiento normalista. En Oaxaca no hay necesidad de violentar, no hay necesidad de dañar bienes particulares para ser escuchados. Hace un mes que se les viene escuchando a los jóvenes normalistas, a partir de ahora vamos a abrir una mesa ya con la presencia de la sección 22 que ha asumido la dirección de la negociación y vamos a estar platicando con ellos. Gabino Cue Montiagudo aseguró que en el estado no se permitirán estos tipos de hechos que solo dañan el tejido social, sin embargo, seguirán siendo tolerantes siempre y cuando no se afecte el patrimonio de terceras personas. Hemos entendido que los padres de familia lograron un acuerdo con la empresa, los dueños de la empresa del vehículo, ellos van a resarcir el daño al vehículo, ya lo resarcieron el daño y bueno, eso, que bajara la fianza y bueno, exhibieron la fianza y están en libertad, pero esto no significa que no estén procesados, siguen bajo proceso, pero no, mañana se resuelve su situación jurídica, pero ellos siguen bajo proceso, entonces así lo marca la ley, yo creo que el gobierno actuó en consecuencia y yo espero que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y hasta ahora, el gobierno es un gobierno democrático, un gobierno tolerante y nuestro único límite de tolerancia es cuando se dañe el patrimonio de los terceros. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.